Hola, soy Juan Carlos Rodríguez, del CAI Antonio de Ulloa, de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y este es otro de los vídeos de la serie en la que vamos a hablar sobre el programa Turnitin. En los vídeos anteriores hemos hablado de cómo funciona Turnitin, dónde busca, cuál es su manera de trabajar y hemos hablado sobre el entorno de trabajo y el flujo de trabajo creando clases y ejercicios. Dentro de los ejercicios nosotros podemos subir trabajos concretos de los alumnos, un trabajo de investigación nuestro que queramos chequear también, una tesis doctoral bien sea en una fase previa o en una lectura, en una fase final, con un texto definitivo, siempre es la misma mecánica, subir los trabajos dentro de un ejercicio. Vamos a ver cómo se hace una entrega de trabajo. Bien, en principio en esta pantalla nosotros vemos que podemos trabajar con un estudiante no inscrito o bien si hemos dado de alta estudiantes, cosa que puede hacerse de manera individual o bien a través de un fichero Excel donde está la lista de estos estudiantes, si hubiésemos hecho eso nos aparecería aquí su nombre y el correo electrónico correspondiente. Si no, nosotros vamos rellenando los campos, por ejemplo, nombre del doctorando, apellidos del doctorando, el título de la entrega que vamos a hacer, en este caso vamos a poner con una forma genérica tesis del doctorando y nos está advirtiendo que el archivo que se va a entregar no se añadirá de momento a ningún depósito y a ninguna base de datos. Y aquí es donde está el fichero que vamos a subir, en este caso es un PDF y lo cargamos. El momento que se está cargando en el sistema, es una duración corta, entre 2, 5, 10 minutos en los más grandes, pues nos presenta esta pantalla donde va indicando el proceso y a continuación un resumen de los datos correspondientes al fichero donde tenemos el autor, título, nombre del archivo que vamos a subir, su tamaño, total de páginas y aquí nos presenta la primera página del trabajo y la posibilidad de navegar por él para comprobarlo. Si estamos de acuerdo, confirmamos y nos pasamos a esta siguiente pantalla donde Turnitin nos dice que la entrega ha sido completada con éxito y nos presenta la posibilidad de descargarnos el recibo digital que acreditará de cara a momentos posteriores de la investigación, que efectivamente se entregó el fichero, que se entregó dentro del periodo de entrega que habíamos marcado y nos permite ahora o bien entregar otro trabajo o bien ir a la bandeja de entrada de ejercicios. Este sería un ejemplo de la bandeja de entrada. Estamos dentro de una clase y hemos entregado tres trabajos. En este caso sería una clase de trabajos fin de grado, un ejercicio que sería entregas previas y estos son los trabajos que hemos subido. Aquí tenemos el autor, el título del trabajo, el informe de similitud que lo ha generado ya y nos da un porcentaje de coincidencias y luego la posibilidad de escribir alguna nota, de descargar el archivo si necesitásemos para cualquier cosa, identificación del número de trabajo y la fecha en la que se ha realizado. Gracias. 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 Gracias.